Sí, buen día. La verdad que para este jueves tenemos ya la segunda fase, ¿verdad? El torneo tercer ciclo y décimo onceavo, en lo cual estamos, gracias a Dios, dándole seguimiento al proyecto de educación física y deporte que tenemos en el municipio. Ese proyecto, pues, iniciamos con fútbol, pero el deporte principal que vamos a desarrollar ahorita, el segundo parcial en los centros educativos, es atletismo. Como les digo, pues, el fútbol lo estamos implementando como una manera de que es un deporte de masas en nuestro país y además generando los ingresos necesarios para el aula recurso, ¿verdad? Que se tiene como proyecto aquí en el municipio de parte de las autoridades educativas encabezadas por la licenciada Lilian y por eso, pues, nosotros estamos anuentes a trabajar fuerte con ese proyecto. ¿Qué centros educativos pasaron a la segunda fase? Bueno, tenemos de doce equipos que participaron en tercer ciclo, quedaron eliminados ocho, quedaron eliminados cuatro, clasificaron ocho, ¿verdad? De los cuales tenemos INSTEC, tenemos IBCC, Francisco Morazán, tenemos la Panorámica, Policarpo Bonilla, tenemos Augusto Secuello, tenemos, bueno, se me escapan los otros dos equipos, la NOVA, la NOVA clasificó, ¿verdad? Entonces, ya el día jueves vamos a la segunda fase en la cual vamos a muerte súbita, clasificarán cuatro, los cuales en la tercera fase ya serán semifinales y la gran final. ¿Cómo ve usted los ánimos de cada uno de los alumnos de cada centro educativo del municipio de Nueva Arcadeo de Copa? Mire, que la verdad es, estamos logrando el objetivo que hemos planteado, el objetivo es despertar ese espíritu de competencia, ese espíritu de deporte, ¿verdad? En los niños y jóvenes en nuestro municipio, porque es lo que mueve, la educación física es parte de, fundamental en el proceso educativo, a la par de matemática, y nosotros tenemos esa relación matemática-educación física, donde se ve que cuando el niño o el joven está bien físicamente, cuando el niño o el joven está motivado porque ha practicado deporte, va a tener una buena relación en las demás clases, una buena reacción, va a tener resultados positivos, y eso lo pudimos ver en la primera etapa, en la primera fase, la alegría de ellos, la felicidad, los gritos, la cara que ellos, a través de la cual demostraban sus sentimientos, y emociones que estaban viviendo, entonces creemos que estamos logrando los objetivos propuestos. ¿Tienen fecha especificada para terminar este mega torneo? Sí, el torneo tercer ciclo y décimo onceavo, pues está ya sea el 26 de mayo o el 2 de junio, dependiendo de que un equipo clasifique la siguiente ronda o no, porque ellos nos pidieron permiso, tienen un viaje internacional, y aquí pues estamos anduentes a apoyar en eso. Luego, en junio, venimos ya con el torneo de prebásica, 16, 23 y 30 de junio, vamos 16 con el desfile de lo que son los jardines de niños, 23 y 30 con lo que es ya el torneo, para ver a los más pequeños también debutando. En lo que es cada una de las finales, tanto del primer tiempo como del segunda fase, bueno, ¿se van a reunir todos los centros educativos o son solo los que clasifican? Bueno, de hecho, ayer tuvimos una reunión, ¿verdad?, con los clasificados, se establecieron, se hizo un análisis, un balance de la primera jornada, en qué se debía mejorar, ¿verdad?, qué estuvo de repente, en qué se falló, en qué se le faltó al respeto a los jóvenes. Entonces, y además, y se hizo el sorteo para la segunda y la tercera fase. Cada fin de jornada, pues nosotros siempre es necesario hacer una evaluación para darnos cuenta qué debemos mejorar, porque se empieza con este proyecto en el municipio y lo que es deporte, usted sabe que genera pasión, y de repente el padre de familia, de repente el maestro, de repente el jugador pierde el control, y eso es lo que tenemos que tratar de trabajar, enseñándoles a ellos que en un deporte se gana o se pierde.